Yeah, ok, es el poeta MSB, 2015, de la producción con Deoxys Beats Buenas tardes señorita, quiero decirle que este gusto donar de conocerte Has sido lo más bonito de mi vida, tu sonrisa eriza, paraliza este pobre corazón Vagabundo, no lo dudes, ni siquiera ni un segundo Por ti lucharía contra vientos y mareas Porque yo soñé que tú eras la que está parada en aquel altar Que contigo me voy a cansar de verdad En realidad yo soy el camino de la felicidad Solo dame tu mano, vámonos dejos donde nadie pueda separarnos Sabes que yo te quiero y te amo, lo escribo en el cielo Porque tu sedoso cabello tan suave como los pétalos de una rosa Es que tú eres la única más hermosa ulu tienes que野上 Bailas C'cai de pensar Bailas C'cai de pensar Es que tú no hay ninguna, le digo a la luna que por fortuna te cruzaste en mi camino Sabes que soy más que tu simple amigo cupido, me dio la flecha para enamorarte Porque tú eres todo un arte, acariciar tus lindas mejillas Por eso hoy escribo rimas en la tarima, porque yo te quiero de verdad Yo no tengo dinero pero si te amo en realidad, porque eres mi sueño que se hizo realidad Y te amo de verdad Subtítete con el amor y cae lo que sea, sinjite en parte de mi corazón Subtítete con el amor y cae lo que sea, sinjite en parte de mi corazón No hubo necesidad de decirte que si querías ser mi novia en ese momento que me acerqué En ese momento te acercaste, me robaste un beso Dijiste que yo era tu sueño, he hecho realidad todo tu tesoro Y sabes que yo te quiero y te adoro, a cada paso que damos yo te demuestro que te amo Contra vientos y mareas, eres perfecta de pieza a cabeza Eres la princesa, mi cenicienta con labios de menta coqueta Tus labios a sabor a cereza, tu olor a frambuesa Eres tan perfecta como de todas las mujeres, yo te amo a ti baby Subtítete con el amor y cae lo que sea, sinjite en parte de mi corazón Subtítete con el amor y cae lo que sea, sinjite en parte de mi corazón Subtítete con el amor y cae lo que sea, sinjite en parte de mi corazón Subtítete con el amor